Vamos a ver, vamos a ver, aquí viene uno, creo que viene uno, viene, viene uno, aguantémosle, aguantémosle, ahí estás, chúpalo, chúpalo, hijo de puta, ha habido otro, toma, jajajaja, con el gym, ahí viene otro, viene otro, con el dios, toma, jajajaja, chúpalo, maricón, vamos a ver, por esta zona parece que viene uno, viene uno, respawn, no, vámonos, mejor, ¡ah, toma! Esta weyvada es genial, a ver, a ver, este creo que va a entrar, va a entrar, pero creo que está arriba, lo mata mi compañero, parece que sí, no, 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 ¿qué fue? ¿lo mata, cholito? Hay uno, arriba, 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 lo mató, a esta zona estaba medio jodida, vamos a ver por acá, ese Pablo está loco, ese Pablo, corre, chucha, a ver, 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 oh no, suprema, así, jajaja, es la segunda vez que lo mato a este man, Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ¡ay, no, 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 toma! Uf, estoy rojito, estoy rojito, estoy rojito, estoy rojito, estoy rojito, corre, 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 creo que viene uno por aquí, ¡ay, ay, 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 casi la cago por estar viendo el marcador! 8-0, bueno, estamos bien, estamos bien, estamos bien, dale, weón, ¡ah! Oso, marica, casi que no te veo, ¿eh? ¡Otro! ¡Ah! ¡Otro! Chucha, se va a estar con la, con la Garand, entonces son dos balas y chao, ¡ay, ay, 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 hola, hater! ¡No! ¡Oh! ¡Puta madre! Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. ¡Oh, so! ¡Puta no! ¡Qué falso! ¡Qué falso, hijo de puta! ¡Vale, maricón! ¡Qué falso, mierda! Pero si le estaba dando en la cabeza, ¿por qué no se murió? Aquí viene uno, ven, 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 ahí estás. Suprema, sí, jejeje. Es la tercera que te mato, maricón. ¡Hijo de... buena! ¡Y ahí otro! No, no, se escondió. Vamos a ver. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Viene, viene, por aquí, viene, por aquí. No viene, no viene, no viene. ¡Ey, ey, ey! ¡Este man, este man! ¡Jue de puta! ¡Bótate, bótate, bótate, bótate! ¡Uy! ¡No se murió, ven, mi compi! Acá vamos a ver. Esta zona, esta zona, esta zona, esta zona. Respawn de los manes. Vamos arriba. No, no. Hay uno. Lo mato a los... ¡Sí! ¡Buena, buena! Estoy en una buena puntería, ¿ah? Uy, aquí van a venir. ¡Aquí van a venir! Yo sé que van a venir por aquí. 15, 2, bueno, ya, pues, ni el mazo. Escucho pasos. No. Viene, ahí viene. No. No, solo bala. ¡Hijo de puta! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! Casi me mata. A ver, Supremas y de nuevo. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues, ya creo que es la cuarta o quinta, no sé. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Bú! ¡Ja, ja, ja, ja! La sexta, Supremas y marijón. No sé quién chucha seas, pero te estoy violando, brother. Ahí viene. Energía del UABR al 50%. No. Algo pasos. ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡El Supremas y de nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre hombre! Puta, está con toda la hazaña. Me viene a buscar. Nivel de energía del UABR bajo. Regresamos. Algo pasos, creo. Ahí viene. Ahí está. ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Chúpalo! ¡Chúpalo, maricón! Ya no sé cuántas van. ¡No, no, no! Por fin me mató ese imbécil. Vamos a ver. Y aquí, por aquí hay gente. Buena, 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 buena. Dale, compañero. Dale, mátalos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Cabecita! No. A ver, a ver, a ver. Y aquí hay un man. ¡Toma! ¡Ja! La Suprema, así de nuevo. ¡No! ¡Uh! Casi, me mata este man. Tengo por arriba a mi compañero. Mátalo, mátalo, mátalo. ¿Lo mataste? Chévere. ¡Uf! ¡Veerga! ¡Toma! A ver, ¿quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Ah, ya se acabó! ¡Uh! 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 Gracias.